Este video va a estar buenísimo porque voy a hacer la decoración de esta casa pero al mismo tiempo les voy a contar dos historias impactantes que les sucedieron a unos compañeros de estudio cuando yo estaba en el colegio así que yo les pedí permiso y ellos me dijeron cuéntala porque son súper buenísimas ¡Ay qué emoción! Ya les quiero contar la primera historia pero voy a empezar por la cocina En el colegio donde yo estaba había una chica que se llamaba Laura un nombre ficticio para no delatarla Ella era de una familia bastante adinerada y siempre se destacaba porque Laura era demasiado elegante y tenía demasiada gracia pero lo que más le sorprendía a todos era su inteligencia y su capacidad para comprender cualquier tema que se le presentara es decir, ella era súper brillante, inteligente Un día llegó a nuestra escuela un chico nuevo llamado Pedro Luis Él también era brillante pero venía de una familia humilde Él llega allí porque lo becaron por su inteligencia, ¿no? A pesar de sus diferencias económicas, Laura y Pedro se conectaron inmediatamente Ellos compartían intereses, se la pasaban junto en el recreo, estudiaban juntos De hecho, se creó un nuevo grupo, tenían valores similares y ellos dos pronto se hicieron inseparables Pero, pero, siempre hay un pero, tarararán La madre de Laura cuando se enteró con quien estaba relacionándose mi amiga Ella, ella obviamente no estaba de acuerdo con esa amistad ¿Por qué? Porque veía en Pedro Luis como una amenaza para su estatus social Este, porque los iba a dejar en mal Así que ella hizo todo lo necesario para separarlos Con el tiempo, sus esfuerzos dieron frutos Y como no pudo sacar al, no, o sea, no le pudo sacar de la mente a Pedro, a Laura Ella sacó a Laura del colegio, sacó a mi amiga Bueno, yo siempre tuve contacto con ella, ¿no? Lo cierto del caso es que los años pasan Pasaron los años Y, este, bueno, cada quien hizo su camino Cada quien tomó su ruta Uno entró a la universidad a estudiar esto Y así sucesivamente Este, la familia de Laura Lamentablemente, sufrió de pérdidas económicas Y lo perdió todo Mientras tanto, mi amigo Pedro Luis Se convirtió en un doctor de renombre Y de prosperidad De abundancia Cuando la madre de Laura cayó enferma ¿Alivinen qué? Fue Pedro Luis quien la salvó Recordando siempre La amistad que ella, este, tuvo con Laura, ¿no? Finalmente, este, el destino jugó sus cartas Y lo que tenía que pasar, pasó Adivinen qué Laura y Pedro Luis se reencontraron Y en esta oportunidad Sin barreras sociales que los separaran Se enamoraron Se casaron Tuvieron hijos Demostrando que el amor verdadero Se puede superar Puede superar cualquier obstáculo ¿Qué les quiero decir? La moraleja de esta historia Que el verdadero valor de una persona No se mira por su riqueza material Sino por las acciones que hay en su corazón ¿Qué tal les pareció esta historia? A mí me encantó Yo sigo en contacto con Laura Pero bueno Vamos a hablar ahora De mi casita de tocaboca Life World ¿Qué tal les está pareciendo? Yo quiero que me escriban en los comentarios ¿Qué tal les parece esta casa? A mí me encantó cómo quedó Bueno, ya voy para la segunda historia La otra historia que les voy a contar Es de una amiga Que se llama Elena También es un nombre ficticio Ella desde muy pequeñita Se enfrentó a situaciones super difíciles Porque lamentablemente su mamá La abandonó Porque su mamá Ella estaba obsesionada Que ella quería ser la mejor profesionista del mundo Que ella quería ser la mejor en todo Así que decidió que Elena Mi pobre amiga Sería un obstáculo para sus ambiciones Y la abandonó Menos mal que el cuidado de una tía A pesar de todo ese dolor Que mi amiga sentía Y de toda esa confusión Elena encontró Un refugio en el diseño de modas Desde muy chiquitica Ella mostró Tener tremendo talento Para crear y combinar telas Convirtiendo su habitación En un pequeño taller de costura Hasta a mí me logró hacer algunas blusitas Bueno Con el tiempo Mi amiga se convirtió En una excelente diseñadora de moda De renombre Sus creaciones eran super admiradas Hasta por muchos famosos Les voy a decir En todo el mundo de la moda Su talento y su dedicación La llevaron a la cima del éxito Pero ustedes saben que Ese vacío causado por la ausencia de su mamá Nunca desapareció Un día cuando Elena Era famosa y exitosa Su madre decidió ir a buscarla Había oído hablar del éxito de su hija Y quería ser parte de su vida nuevamente ¡Ay qué fresca! Pero Elena Aunque sintió una mezcla de emociones Al ver que su madre Después de tanto tiempo No pudo perdonarla Por abandonarla Cuando más la necesitaba Miren Esa señora Le suplicó A mi amiga Y le pedía perdón Pero Elena De verdad Que ella decidió Seguir adelante Sin ella Aunque la perdonó Siempre tenía como Ese Ese rencor Y yo le decía Mira vale Pero perdónala Total Fue la persona Que te trajo al mundo Y no te dejó tirada por ahí O sea por lo menos Te dejó con una tía No Lo cierto del caso Es que yo con el tiempo Perdí un poco de contacto Con Elena Pero un día Me la encontré En un café Y me dijo Que estaba viviendo Con su mamá Y con su tía Qué bueno Que la perdonó De verdad Que yo me alegré Muchísimo Porque bueno La señora al final Se arrepintió De lo que hizo Y eso se vale Y uno no puede estar Juzgando a nadie Por allí Por la vida ¿Qué nos enseña Esta historia? Nos enseña Que el perdón Sana las heridas Y siempre Es necesario Para encontrar La felicidad Y el éxito Aún más Porque ya mi amiga Era exitosa ¿No? Lo importante Es aprender A valorarse A uno mismo Y rodearse De personas Que nos apoyen Y que nos amen Incondicionalmente Gracias a Dios Mi amiga tenía A su tía Bueno Y justamente Ya he terminado Mi casa Ahorita estoy haciendo Un paneo rapidito De cómo me quedó La casa A mí me encantó Cómo quedó La cocina La sala El comedor La zona De la oficinita Bueno En realidad Hice como dos zonas De oficinita La verdad El baño Me quedó Súper espectacular Que por cierto Lo publiqué En Instagram Y quisiera Que le fueran A dar apoyito Le fueran A dar apoyo Allá A mi Instagram Aquí quedó Una habitación O mejor dicho Aquí hice Una habitación Con una salita Una oficina Y esto ha sido Todo por hoy Mis tesoritos Chao Chao Que Dios Te bendiga